TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Colapso ciudadano por cierre en Avenida Las Vegas. Media ciudad estuvo infartada por cuenta de encapuchados. Alerta en Marinilla por atracos. Una mujer resultó herida en intento de hurto. En medio de piques en carril exclusivo de MetroPlus en Manrique, atropellan a una mujer. Entregan puente de la ferrería en La Estrella, primera fase de ampliación de la vía. Inder de Medellín abre su primer punto de estimulación temprana. Antioquia celebra su independencia. Se cumplen 210 años de la proclama de libertad de Don Juan del Corral. El niño todavía no afecta a los embalses. Están en más del 81% de su nivel. Ya comenzaron las fechas de vencimiento de la declaración de renta. La DIAN explica cómo diligenciarla. La presentación de la candidatura a la gobernación de Antioquia de Julián Bedoya. Y el nacimiento de una nueva coalición para la alcaldía de Medellín en nuestra Comidilla Política. Y en deportes, con Diego Arias como... Tensión en el ambiente naranja. Envigado volvió a perder esta vez ante Alianza Petrolera. En cuatro partidos el conjunto de Orozco acumula dos derrotas y dos empates. La selección Colombia con la lupa puesta en el equipo inglés. Duelo de favoritas en los cuartos de final en el Mundial de Fútbol Femenino. Estudiantes de cinco ciudades resuelven los retos tecnológicos de vivir en Marte. Y de postre... La lista completa de los pueblos con fiestas y toda la agenda cultural en Hora 13 Noticias.